No pude unirte a mi vida Fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte el miler Te dejo libre el camino No forzaré tu destino Te doy mi palabra, palabra de rey Están abiertas las puertas Yo nada quiero con la fuerza Cuando no hay remedio, no hay que renegar Si no te quieres quedar Si te aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas a dónde me vas Porque puedo seguir de los pasos Hasta que en mis brazos te vuelva a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva tu nombre escuchar Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio a qué renegar Si no te quieres quedar Si te aprendiste a olvidar Puedes ayudarte si quieres No más no me digas a dónde te vas No más no me digas a dónde te vas No más no me digas a dónde te vas